Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, muy contentos, muy contentos de poder proclamar con la alegría que nos da el Espíritu Santo de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso nos alegramos de saber que el Señor nos da la oportunidad de ir al cielo. Y cuando se revela esa experiencia, pues el miedo desaparece inmediatamente. Porque, ¿qué es lo que sucede con el hombre? El miedo, el temor, la angustia. El reino de las tinieblas vino a traer miedo, angustia, desesperación, maldición de generación en generación. Eso lo trajo el enemigo. ¿Y qué trajo el Señor? Viene a traernos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz no es un sentimiento, es una persona, es Jesucristo. En nosotros, por nosotros y en nosotros. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesucristo? A tomar la limitación. Vino a tomar la limitación del tiempo y el espacio. Hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Ese es un regalo de Dios, que nosotros podamos entender que Jesucristo vino a ayudarnos a que podamos entender y comprender que Dios es inmensamente amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. Por eso podemos, con mucha alegría, decir que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos entonces a escuchar a doña Isidra, pase adelante. ¿Cómo están queridos radientes de este programa de fiesta en el cielo? Hoy, una vez más, iniciamos esta semana, hoy lunes, con la alegría, el gozo y la paz en cada uno de nuestros corazones, deseándole a ustedes también que puedan experimentar el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. El que ha venido a traernos vida y vida en abundancia. El que nos ama infinitamente. Cual ternura de un padre para con sus hijos, así es la ternura de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso la alegría de sabernos y de sus hijos muy queridos, sus hijos muy amados. Dios nos ama infinitamente. Dios nos ama y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Ese es el deseo de nuestro Dios, de nuestro Padre, Dios Padre, Dios Padre amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Así que un saludo para todos ustedes y que sean bienvenidos a este programa de fiesta en el cielo. Natividad, hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, un saludo muy especial para la señora Lina, que nos siga bendiciendo, que nos siga dando su bendición. Bueno, ¿qué significa esta experiencia que el Señor nos quiere decir a través del Salmo 8? ¿Cómo podemos nosotros leer y releer y encontrar un mensaje tan bello como este? ¿Qué admirable, Señor, es tu poder? ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, ese pobre ser humano, para que de él se preocupe? Hice la pregunta del salmista, la inspiración que tiene el salmista de saber que Dios, el inmenso poder, el poderoso del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el creador del universo, que el salmista se preocupa y se pregunta, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Pues nosotros entendemos que sigue leyendo, seguimos leyendo el Salmo 8 y dice, sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, un poquito nada más, ¿oyó? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo su pies. El hombre recibió el mando, lo que pasa que lo desechó y se lo entregó al espíritu del mal. Pero, ¿qué sucedió con eso? Precisamente por la desobediencia. Entró en una dimensión jamás desconocida para el hombre porque él no podía entender que él era espíritu, alma y cuerpo y, de hecho, se convirtió en carne, alma y espíritu, o sea, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué es lo que percibe? Pues lo que la carne le apetece, lo que la carne le inspira. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estar fuera de la dimensión esta hermosa que el Señor nos da, que es precisamente ese poder. Pusiste a su servicio los rebaños, las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Le dio el mando y lo desechó. ¿Sí? ¿Sabías tú? Ese es el pecado del hombre, justamente. Dios, al crear al hombre, y hombre y mujer los creó, nos dice el libro del Génesis, al crearnos, él se esmeró. En toda la creación hay cosas muy perfectas, muy hermosas y todo, pero al crear al hombre se esmeró. Y dice cómo del barro se asentó justamente para crear, para hacer ese ser, hacernos a cada uno de nosotros tan importante, con tanta dedicación, con tanta importancia y tanto deseo de su corazón. Porque eso, en la obra de la creación, somos lo máximo, diría el mexicano, ¿verdad? Lo máximo. Señor soberano nuestro, tu nombre domina toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas de él? ¿Por qué lo recuerdas y se preocupa de él? Fíjense que la gran preocupación de nuestro Dios, ¿cuál fue? Saber que nosotros por nosotros mismos no nos podíamos salvar. Y por eso él dice, yo mismo en persona iré a salvarlo. El Señor mismo, por eso él toma nuestra condición humana, carne y sangre humana, se hace uno como nosotros, uno por nosotros, uno como nosotros, y él da su vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. O sea, asume justamente nuestra naturaleza. Es un misterio, eso no nos cabe así nomás en nuestra cabecita. Ayer nos recordamos justamente lo del sueño de San Agustín, ¿verdad? Que pensó, él vivía, o sea, el misterio de la trinidad lo tenía, pues, todo, o sea, preocupado con deseo de saber y de... Muchos interrogantes. ...interrogantes, indagar más y más en ese misterio. Y de pronto justamente tenía un sueño que está en las orillas de la playa y hay un niño que está cavando un huequito pequeño ahí en la arena y se detiene San Agustín para preguntarle, ¿qué hace, muchacho? Le dice, no, aquí metiendo, haciendo un espacio para meter el agua del océano aquí en este hueco. El océano, meterlo aquí. Entonces, bueno, cuando San Agustín, San Agustín es, no sé, él se queda así y dice, bueno, eso es lo que usted está tratando de meter, el gran misterio de la Santísima Trinidad en su inteligencia y su capacidad intelectual tan pequeñita, tan pequeñita, la gran enseñanza. Por eso Dios se ha esmerado grandemente al hacernos a cada uno de nosotros. Nos hizo semejantes a él. Por eso nos dice el libro del Génesis, que él nos creó a imagen y semejanza suya. Eso es lo que llevamos, llevamos por encima de todo la dignidad de ser hijos de Dios, una dignidad que nada ni nadie nos quita y una dignidad en dignidad de la que muchas veces nosotros somos inconscientes, no tomamos en cuenta esa dignidad que nosotros llevamos. Cuando nos presentamos y nos dicen quién eres tú, quién es usted, y lo primero que decimos, bueno, el título que llevamos, la persona a lo que nos desempeñamos, pero nunca decimos hijos de Dios, ¿no? Eso no lo tomamos en cuenta y esa es la gran dignidad, el gran regalo que Dios nos hizo al crearnos a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de Dios nos creó. Cuando veo el cielo que tú hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre las obras, lo pusiste por encima de todo, sobre ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor Sobrano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como es en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Qué salmos tan hermosos, en tan pocas líneas y nos dicen tanto, ¿verdad? Basta con que nosotros contemplemos la grandeza del cielo, la maravilla del sol, la luna, las estrellas, todo, y sin embargo saber que Dios se ocupa con muchísima, muchísima dedicación por cada uno de nosotros, no es por la humanidad, sino por cada uno de nosotros. Somos su preocupación, somos cual ternura de un padre, para con sus hijos, así es la ternura de Dios, para con cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Ahora, dice el Señor, ahora hagamos, oiga, atención, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Usted está escuchando, ¿ah? Que eres una maravilla de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y además le dio poder, ese poder lamentablemente se lo entregamos al rey de las tinieblas, al reino de las tinieblas, lo entregamos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos, los salvajes, sobre lo que se arrastra por el suelo. Tendrá poder, le entregó poder, Dios le dio poder, además de hacerlo parecido a Dios. Y esa palabra en plural, hagamos, porque hay la Trinidad trabajando en esa creación, esa maravilla que está en este momento, escuchando Radio Natividad. Ojalá que Ricardo esté escuchando este momento. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Y además le dio su bendición. ¿Qué le dio? Bendición. ¿Y qué más le dio? Tengan muchos hijos. Muchos hijos llenen al mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Le dio poder. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Entender que fue desechado todo lo que el Señor nos ha dado y por eso necesitamos recuperar ese poder, porque a eso vino Jesucristo, a darnos la oportunidad de ver la gloria de Dios. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Los que fueron a misa el domingo Como ayer, ayer fue domingo, ¿verdad Isidro? Sí, señor. Ajá. Los que fueron pudieron escuchar este salmo precioso que es el hombre para que de él te acuerdes ese pobre ser humano para que de él te preocupes Sin embargo, lo hiciste un pico, poquito inferior a los ángeles ¿Qué qué? Sí, un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando ¿Qué qué? El mando Sobre todas las obras De tus manos y todos los sometiste bajo sus pies Ahora el problema es que se lo entregaste Le entregamos el poder al rey de las tinieblas ¿Por qué le entregamos eso? Porque precisamente desobedecimos Desobedecimos la desobediencia ¿Y cómo vamos a entender que nosotros tenemos la oportunidad de volver a tomar el mando? ¿Cuándo? Cuando nosotros podamos tener la oportunidad de saber que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón y podamos decirle a esa A ver, Ricardo, a esa mata de ¿Cómo se llama? De higuera Nunca más tendrás fruto Y eso fue una palabra que le dio el Señor para que los discípulos entendieran que la palabra de Dios es la palabra de la palabra del hombre en el corazón del hombre es capaz de hacer o deshacer entonces o destruir también porque puede destruir pero en este caso vamos a pensar que tenemos la oportunidad de entender que hay poder y por eso necesitamos no daña lo que entra a ver, atienda esto no daña lo que entra sino lo que sale de nuestra boca y de nuestra boca salen cosas a veces que nos hacen mucho daño y de ahora en adelante en este momento vamos a entender que Dios quiere hacer cosas grandes en ti ¿Qué es lo que dice Génesis? a ver Génesis el libro de Génesis el capítulo 1 ¿Qué dice? Pero no lo busque vamos a empezar a escuchar porque la fe viene precisamente por el oír dijo entonces dijo ahora hagamos al hombre a nuestra imagen ¿Cómo? Hagamos al hombre a nuestra imagen Él tendrá poder sobre él Él tendrá poder eso lo vamos a recibir hoy porque hoy comienza para nosotros la oportunidad de nosotros usar bien ese poder que tenemos en proclamar con los labios se proclama para salvación con el corazón se cree para justificación cuando nosotros entendemos porque Romanos 10.9 nos dice que con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree o sea dos ¿Cómo se dice? Dos verbos ¿No? Proclamar con los labios y creer creer con el corazón son dos verbos exactamente creer con el corazón y eso produce un efecto poderosísimo porque es un efecto creador imagínese por eso necesitamos nosotros cuando vamos a la confesión escuchar atentamente cuando el sacerdote dice yo te absuelvo ¡Uy! Aleluya te desactivo bueno desactivo todo lo que todo lo que me has dicho queda inoperante que da ¿Cómo? A ver ayúdeme Isidro ¿Qué hace el efecto de la confesión cuando el sacerdote nos da la absolución? El sacerdote usa el poder de los labios y de su corazón con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación ¡Aleluya! Un ministerio único que es el de la consagración de hacer presente a través de la invocación del Espíritu Santo sobre la especie del pan y el vino y después la consagración deja de ser pan y vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús mismo en el altar y también tiene el poder para desatarnos para liberarnos para limpiarnos para quitar para perdonar nuestro pecado en el nombre del Señor y recordemos muchas veces caemos en la tentación de que nos creemos lo que dice la gente por ahí gente que está apartada de Dios que dice no es que yo no me confieso con ningún sacerdote porque yo no puedo confesarme con un hombre pecador igual que yo no está bien no nos podemos son hombres pecadores igual que nosotros pero con un ministerio dado por Dios un hombre sacado de entre los hombres nos dice el Señor a través de la carta a los hebreos un hombre sacado entre los hombres en el momento en que ellos pronuncian esas palabras tanto las palabras consagratorias como la palabra del perdón de nuestros pecados en ese momento quien actúa es la gracia y la eficacia de Dios la gracia y la eficacia de Dios por el ministerio que el Señor les ha concedido a ellos por el amor tan grande que Dios tiene por nosotros su pueblo es el amor de Dios por cada uno de nosotros y por eso por cada uno de nosotros por eso ha dejado y ha instituido ese sacramento tan hermoso como el sacramento del sacerdocio del sacerdocio y a través de ellos recibimos la liberación de nuestros pecados el perdón de nuestros pecados y también recibimos la gracia de tener al Señor presente en medio de nosotros escuche 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 mire esto Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad y nos da que y nos da también su libertad y seguridad porque la seguridad de que nosotros somos libres del pasado para comenzar el presente hoy danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del maligno líbranos del mal por eso necesitamos comenzar hoy es un día precioso no lo desperdicies vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado cuando contemplo el cielo dice el salmo 8 bueno usted fue a misa verdad vamos a ver si usted escuchó eso y usted que proclamó seguramente alguien de los que están me está escuchando proclamó este precioso salmo que la pregunta del salmista que es el hombre para que él te acuerdes ese pobre ser humano para que de él te preocupes esa es la pregunta que hace el salmista ante la grandeza de Dios y entonces continúa con esta inspiración sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le distes el mando como le distes el mando y que hicimos nosotros con el mando con el poder que Dios nos dio que lo hicimos lo desechamos la desobediencia desobediencia fíjate tú si usted tiene si usted sabe que no se puede invocar espíritus pues no lo haga porque eso es una desobediencia si usted sabe que no puede estar creyendo en cosas que supersticiosas eso apártese de esa gente esa gente no trae nada bueno ¿por qué? porque precisamente nos va a confundir en esta maravilla que Dios nos ha dado Jesucristo vino a esta tierra para salvar sanar y liberar ¿a qué vino? primero a salvarnos a salvarnos a sanarnos a sanarnos y a liberarnos y a liberarnos ese es eso es lo que quiere Jesucristo por eso necesito decirle una otra muchas 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 no te canses a ver no te canses decirle al Señor Señor Jesús te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo porque el problema ha sido yo porque yo me llené de 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 ¿cómo se llama? de esa mala información del reino de las tinieblas y entonces estoy usando pensamientos y toda esa situación del reino de las tinieblas y entonces soy un fracaso pero cuando yo comienzo a creerle a Jesucristo comienzo a vivir las experiencias de recuperar el poder el poder que tengo para que pueda decir como Romanos 10 9 me enseña con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación hay un poder muy grande cuando yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador Señor Jesucristo te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo sino tú en mí ¿amén? sí Señor dejar que sea el Señor el Señor de cada una de nuestras vidas el Señor el que nos guía y conduzca cada uno de nuestros pasos dejarnos guiar y conducir por el Espíritu del Señor somos tan buenos para hacer las cosas por nosotros mismos y por eso nos llevamos cada golpe en la vida porque somos nosotros y nosotros nos vamos a equivocar recordemos que nosotros vemos hasta la puntica de la nariz ¿verdad? mientras que Dios ve mucho más allá y por eso debemos dejarnos guiar y conducir por el Señor poderle decir que esa sea nuestra oración constante y permanente Espíritu Santo ven y ayúdame que podamos decirle al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio que nos ayude que sea el que guíe y conduzca cada uno de nuestros pasos que nuestras decisiones no sean las que nosotros nos dejamos llevar por nuestro ímpetu sino que sea el Espíritu del Señor conduciendo y guiándonos que sea el Espíritu del Señor el que tome y nos dé la gracia de nosotros dejar que sea el que tome la decisión que en un momento nosotros tenemos que tomar y con toda seguridad no nos vamos a equivocar porque Dios no se equivoca y el que obedece no se equivoca podernos obedecer a la inspiración que viene de Dios fíjate tú que dice aquí en la carta a los apóstoles usted fue a misa el domingo ¿verdad? el domingo fue ayer ¿verdad? ah bueno fuiste a misa oíste la celebración de la Eucaristía oíste con atención esta mire la proclamación de la segunda lectura atención los que proclaman en el lambón a ver los laicos que pasan a leer la palabra de Dios ¿ah? usted se acuerda de lo que leyó vamos a ver dice así carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 5 del 1 al 5 dice oigan oigan ya que hemos sido justificados por la fe ¿qué? que ya que hemos sido justificados por la fe mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo por Jesucristo hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia por la fe la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos por Jesucristo podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios oigan por Jesucristo podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios más aún nos gloriamos hasta de los sufrimientos pues sabemos que el sufrimiento mira, mira, mira esto a ver atención a ver atención Ricardo que me está escuchando pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia ¿de qué? a ver el sufrimiento más aún nos gloriamos hasta de los sufrimientos pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia la paciencia engendra la virtud sólida sólida la virtud sólida engendra la esperanza y la esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado palabra de Dios te alabamos Señor ¿entiende Méndez o le explico Jérico? el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado es un hecho ya consumado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros por eso la confianza plena de poderle decir Espíritu Santo ven y ayúdame recordemos que Él no está lejos de nosotros Él está dentro de cada uno de nosotros porque somos templo y morada del Espíritu de Dios y cuando lo recibimos el día de nuestro bautismo y cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo en nuestros corazones el día de nuestra confirmación por eso qué regalo está maravilloso el que el Señor nos da dentro de nuestra iglesia nuestra iglesia católica es rica justamente en estos dos regalos de la vida sacramental y cada sacramento ha sido instituido por el Señor mismo no es invento de nadie sino ha sido el Señor el que lo ha hecho por ese gran amor infinito el amor de Dios por cada uno de nosotros que es un amor que es infinito esa manifestación trinitaria el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros ¿por qué? porque somos 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 instrumentos de bendición templo del Espíritu Santo somos instrumentos de bendición ¿y qué podemos hacer? pues imagínese si yo salgo de ser esclavo soy libre porque el Señor me hace libre pues ya al ser libre puedo entender que antes no podía yo ayudar a nadie porque ningún esclavo puede hacer ¿cómo es? hacer libre a otro esclavo pero cuando hay una libertad como la que tenemos cuando podemos ir al ministro al instrumento de Dios al sacerdote para confesar nuestro pecado y comenzar una vida nueva entonces comenzamos a vivir y podemos decirle a otras personas que eso sí es un dar resultado ¿por qué? porque yo vivía en estas condiciones fíjate tú por eso nosotros le decimos a los hermanos que tenemos la oportunidad y tenemos la oportunidad y les voy a decir algo muy hermoso Isidra usted sabe que es así que las personas que van a un retiro y por eso nosotros decimos aquí en este programa hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente ¿por qué? porque sale con esa libertad que le da el Señor y entonces mira Isidra lo bueno de esto es que se despide y no puede no tiene palabras para expresarlas y le da ese hombre varón macho vernáculo nos da un abrazo y un beso y ese beso varonil que dice tanto que es precisamente cuando no puede expresar todo lo que tiene en su corazón para saber que ha recibido libertad porque ha escuchado el mensaje y por el mensaje el hombre es más libre más libre es más hombre más libre y más digno a ver repítamelo mi amor porque esto me gusta es más hombre más libre más libre más libre y más digno esa es la importancia que tiene uno de conocer la persona de Jesucristo en un retiro justamente se va a eso a buscar tener un encuentro personal con el Señor de que nos hablen justamente de la persona de Jesucristo es lamentable cuando se va en dinámicas y cositas ahí pañitos de aguante para entretener la gente no 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 se trata de entretener a la gente la gente hay que darle el alimento sólido porque yo pienso que el Señor nos pedirá cuentas de la tarea que nos ha encomendado en la evangelización y fíjate tú Isidra Madre Teresa de Calcuta decía ¿qué es evangelizar? le preguntaron a ella y ella bajó su rostro y después lo levanta se dice evangelizar es tener a Cristo y dar a Cristo eso nadie me da de lo que no tiene ¿qué hizo la Madre Teresa? bajó su rostro no se apresuró a dar la respuesta sino de una vez saber que está en el Espíritu para recibir instrucciones del Espíritu bajó su rostro eso fue en el Vaticano y y dio la respuesta no enseguida sino en un momento de segundos pensó tener a Cristo evangelizar ah perdona evangelizar no es lo que le dijeron le preguntaron ¿qué es evangelizar? ella dijo cuando une la respuesta la pregunta la respuesta evangelizar es tener a Cristo tener a Cristo y dar a Cristo y dar a Cristo entonces si un esclavo no puede dar libertad a otro esclavo ningún ciego puede guiar a otro ciego por eso la Madre Teresa con la pura presencia de la Madre Teresa pues se experimentaba esa esa manifestación sobrenatural que el Señor da a los ungidos aleluya gloria a Dios entonces démosle gloria a Dios porque el Señor tiene para ti que estás escuchando esta manifestación sobrenatural que no entendemos ahora razón sino que la entendemos bajo una experiencia espiritual por eso necesitamos ir a tener una experiencia espiritual y cuál es la experiencia espiritual precisamente cuando cuando entendemos comprendemos todo lo que el Señor quiere decir a ver vamos a ver qué nos dice el Evangelio capítulo 16 de San Juan del 12 al 15 dice dice el Señor está hablando con los discípulos los está entrenando hoy aleluya los está entrenando para que reciban el poder que perdieron allá en el paraíso o que perdimos allá en el paraíso dice el Señor mira esto Juan 16 12 al 15 dice aún tengo muchas cosas que decirle que qué aún tengo muchas cosas que decirle pero todavía no las pueden comprender cómo aún tengo muchas cosas que decirle pero todavía no las pueden comprender pero cuando venga el Espíritu de la verdad cuando venga el Espíritu de verdad él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta el Espíritu Santo no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando todo lo que tiene el Padre es mío todo lo que tiene el Padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes oiga mira esto Isidra todo lo que tiene el Padre es mío y por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes cómo va a suceder eso todo lo que tiene el Padre es mío a ver por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes cómo se lo comunica por el Espíritu Santo y de donde viene eso, del Padre pero lo que tiene el Padre es de Jesucristo y por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes uy Señor, que cosa tan bella estamos cerrando el programa, verdad le damos gracias al Señor por este día podemos continuar, nos dice Abraham que bueno, de verdad que este evangelio es muy distinto la gracia del Señor y pedir al Señor siempre como poder entender lo que el Señor nos habla a nosotros a través del evangelio dice, en aquel tiempo Jesús dio sus típulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender, claro hasta que ellos no recibieran la gracia y el poder del Espíritu Santo, ellos no podían comprender, porque recuerden que el Espíritu Santo nos da esa gracia de recordar, de aprender y de comprender o sea, la gracia de creer, entender y comprender la palabra de Dios no la podemos comprender nosotros por nosotros mismos sino es por la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros podemos comprender y por eso él les dice a los discípulos pero ahora todavía no las pueden comprender pero cuando venga el Espíritu de verdad él les irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas que van a suceder él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya a comunicar todo lo que tiene el Padre es mío por eso les he dicho que todavía que tomará de los míos y se lo comunicará a ustedes que hermoso por eso que es tan importante que nosotros nos mantengamos en esa comunión con el Señor comunicar comunión comunión mantenernos en comunión por eso la oración la lectura de la palabra la vida sacramental el servicio al Señor a través de nuestra iglesia servir al Señor que bueno eso nos mantiene a nosotros en comunión con el Señor que lo necesitamos grandemente no podemos andar haciendo una cosa y creyendo otra y no puede haber divorcio entre lo que pensamos lo que somos y creemos sino que haya esa unidad unidad y eso solo nos lo da el Espíritu Santo porque es el que da la unidad el que da la cohesión al cuerpo o sea para formar ese cuerpo místico de Cristo donde Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros pero eso nos lo da solo el Señor por la gracia y el poder del Espíritu Santo por eso necesitamos estar en comunión y comunicación con el Espíritu de Dios a través de qué de la oración de la palabra de la vida sacramental de unidos justamente a nuestra iglesia para recibir de ella que madre y maestra todo lo que nos quiere enseñar el Señor a través de la iglesia mire estaba hablando el Señor Jesús con unos judíos unos judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo pero no pudieron entender no pudieron entender ¿por qué? porque cuando Él comenzó a decir el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida tiene vida y además tú sabes el problema de nosotros que tenemos razonamientos escrupulosos por por la sangre por el por la por la carne y precisamente acuérdense que los judíos no comen cochino etcétera entonces y muchas cosas entonces imaginándose entraron en una dimensión que no podían entender el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida vida y entonces ¿qué sucedió? que al oír estas enseñanzas muchos de los que seguían a Jesús dijeron esto es muy difícil de aceptar ¿quién puede hacer caso? Jesús dándose cuenta de lo que estaban murmurando les preguntó esto les ofende ¿qué pasaría entonces si vieran al hijo del hombre subir a donde antes estaba? el espíritu es el que da vida atención el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida pero todavía hay alguien alguno de ustedes que no creen es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar por eso les digo les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se los no se lo concede desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron lo dejaron y ya no andaban con él Jesús entonces le preguntó a los doce a los doce discípulos oiga también ustedes quieren irse Simón Pedro les contestó Señor a quién a quién podemos ir tus palabras son palabras de vida eterna tus palabras son palabras de vida eterna tus palabras son palabras de vida eterna nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios Jesús le contestó no los he escogido yo a ustedes doce sin embargo uno de ustedes es un diablo al decir esto Jesús hablaba de Judas hijo de Simón Escariote porque Judas iba a traicionarlo aunque era uno de los doce discípulos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús entonces cómo le parece a usted esta experiencia de que no se puede entrar en esa dimensión de la carne porque la carne nos por eso ningún esclavo puede hacer libre a otro esclavo ningún ciego puede guiar a otro ciego porque justamente los ciegos se van al abismo y el esclavo habla de lo que sabe de la esclavitud de la limitación que tiene no puede hablar de otra cosa no entiende no comprende no puede entrar en esa dimensión del espíritu para poder entender por qué San Pablo escribe no sigan la corriente de este mundo en que vivimos transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno perfecto y lo que le agrada a Dios para que puedan saber lo que es bueno perfecto y lo que le agrada a Dios bueno entonces doña Isidra de verdad que alegría poder haber estado con ustedes un saludo muy especial que seguramente están por la vía de Rubio Fidelita y Andri un saludo para ellas y bueno y para todas las personas todas las personas que tuvieron la semana pasada hicieron sus buenos y bonitos mensajes sus testimonios justamente por la celebración de los 12 años de Radio Natividad le queremos agradecer desde este programa pues esa atención que tuvieron así que bueno que el Señor derrame su gracia su amor y su bendición sobre todos y cada uno de nosotros y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo a la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora a los esposos Ali e Isidra Abraham en la buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo de fiesta en el cielo Gracias por ver el video.